Como el fútbol no es fútbol, si nos estamos tragando, eso ya está marcado como una ley. Eso es una ley que han inventado. Tiene que tragar mientras mire el fútbol. Y ayer, pues con más excepción, porque si no me iba a comer las uñas, jugaba el Barça y el Madrid. Y dije yo, ay Dios mío, ¿y ahora yo qué hago? Porque resulta que la señora no tiene estufa. La estufa se escachufló, se arruinó. Me compré una nueva, pero como en estos países nos controlan todo, señora, usted no lo puede instalar usted sola. Tiene que venir un técnico a instalarla y certificar que esa estufa está bien instalada. Y yo, pues vale, ¿y ahora qué hago yo? Pues mira, me he marcado unos nachos que han quedado espectaculares. No, 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 yo no iba a estar ahí comiéndome las uñas, pudiendo comer menos buenos nachos. Les puse crema, salsa roja no, que sería lo ideal, porque claro, sin estufa, eso en el microondas no queda bien. Entonces solo con crema y quedaron buenísimos. ¿Cómo disfrutamos el partido y los nachos?